Un accidente vehicular que ocurrió en la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del pueblo San Isidro-Aclautenco, en el que participaron dos camiones de carga y un auto compacto, dejó como saldo un muerto. De acuerdo a testigos que se encontraban en el lugar, el tractocamión con remolque que transportaba papel no alcanzó a frenar. Cuando los vehículos de adelante detuvieron su marcha para ceder el paso, por lo que alcanzó al automóvil y a su vez a la pipa perteneciente a la empresa Transportes Anaya, por lo que el auto marca Nissan Tipo Surú quedó debajo de uno de ellos y su conductor prensado. El presunto responsable del accidente y conductor del tractocamión con placas de circulación 695 AG3 que transportaba rollos de papel, huyó de la zona. Al lugar del accidente arribaron elementos de protección civil y bomberos de Ecatebec para prestar los primeros auxilios y policías federales quienes abanderaron el sitio para evitar otro percance, en espera de que la gente del Ministerio Público llegara para tomar conocimiento de los hechos. Gracias. 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 Gracias.